Sobre la ropa de los empleados municipales, ¿se va a dar, la Intendente en una comunicación telefónica dijo que a lo mejor no había fondos para la ropa de invierno, ¿se va a hacer la entrega? La verdad que en ese sentido la Intendente siempre se ha caracterizado durante estos 8 años de gestión y los 40 años de la Municipalidad, de decir siempre la verdad. Y en ese sentido es importante en esto valorar los esfuerzos que se hacen desde la Administración Municipal Transitoria, que hoy nos toca encabezar, de lo que implica la inversión en uniformes para todo el empleado municipal, hoy cercana a los 500.000 pesos anuales. Por eso que la verdad que muchas veces nos sorprende cuando llegan algunos llamados a la radio, en esto como vivimos aquí en Generaldeza, nosotros tomamos conocimiento, porque es mucho el esfuerzo que desde el Ejecutivo Municipal hacemos para que cada empleado municipal se sienta parte de esta familia que es la Municipalidad. Puntualmente en cuanto a la ropa nos llamaba la atención porque en cuanto a los uniformes hacemos entrega cada año, dos veces al año, de la ropa de trabajo para cada una de las áreas. En este caso, puntualmente en el caso del corralón, se había hecho entrega del pantalón y de la camisa y lo que se estaba faltando de entregar era el buzo y el calzado por una cuestión de entrega. Si Hacien menciona la cuestión de una campera de abrigo, la verdad que consideramos, y creo que con buen criterio, que la campera de abrigo debe al menos mantenerse durante dos años. Si el reclamo venía de otra área, como puede ser de una área administrativa o de una área de salud, la verdad que en ese sentido habíamos hecho contrato ya con la empresa proveedora de cada uno de los uniformes. Por eso que es muy sorprendente muchas veces el reclamo de parte de los empleados y en este caso también nosotros pedimos internamente que si hay alguna medida para tomar o para mejorar, y más siendo interna, que nos lo comuniquen a nosotros como Departamento Ejecutivo Municipal, porque no es el medio de comunicación quien nos debe informar, en este caso, de algún reclamo.